Hola, en este vídeo les voy a mostrar cómo administrar los APNs que tienen configurados en su equipo o no tienen y quieren agregar. Este es un equipo Motorola con Android 7. Bien, ¿para qué les es útil configurar APNs? Generalmente cuando viajan o cambian de operadora o lo que sea, que le haga cambiar la SIM, hay veces que el operador no le envía la configuración por aire, por OTA y no le llega el mensajito de configuración o no se autoconfigura en los APNs como pasa con los iPhone o con otras marcas. Entonces tienen que hacerlo manual para poder acceder a la red de datos del operador. El APN es el punto de acceso a la red de datos. Eso lo usan para conectarse a internet, usar WhatsApp, mandar correo electrónico, recibir correo electrónico. Bien, agregar o quitar APNs. Ícono de aplicaciones. Ícono de configuración. Bueno. Ícono de aplicaciones. Ícono de configuración. Menú de más. Más. Menú de redes móviles. Menú de nombres de punto de acceso. Selecciono para ingresar. Y lo primero que les muestra es los que ya tienen configurado, si es que tienen, si no, no va a haber nada. Si quiero agregar, presiono un más. Presiono el más. Aquí ingreso el nombre. Por ejemplo, Juan. Es mi punto de acceso a Juan. Aquí le pongo el APN. Juan.com. Obviamente, todos estos datos los provee el operador. Están disponibles en el asterisco del operador. Llaman y consultan. Y si no, están todos en internet. Buscan el operador, no sé, Verizon o AT&T o personal, el que sea. Y generalmente van a encontrar los puntos de acceso para que ustedes configuran aquí. Generalmente con el nombre y el APN ya funciona. Algunos, estos generalmente no va a usar. Le van a pedir usuario y contraseña. Y, bueno. Nada más. Los, digamos, los, los, ¿cómo sería? Los servicios más antiguos. Tal vez necesitaban un proxy. O puede ser que lo use, que use un proxy. Y esos datos lo ingresa en este campo. Pero todo eso se los va a proveer el operador. Textualmente. Contraseña, servidor, MMSC, proxy MMS. Bueno, esto es para mensaje multimedia. Que ya está un poquito obsoleto. Y, bueno. Esto es información del operador. Y, bueno. Entonces, lo más importante. Este, nombre y APN. Esto es lo que va a usar el punto de acceso para conectarse. Menú de los tres puntitos. Una vez que ingresan la información. Guardar. Y acá ya tienen su APN Juan. Fíjense que el que está en verde es el que está activo. Estos no. Entonces, para activarlo. Seleccionan sobre el punto. Juan. Y listo. Yo lo voy a seleccionar. Fíjense que perdí la conexión de datos, obviamente. Voy a seleccionar otra es el de personal. Y van a ver cómo. Perdón. Van a ver cómo va a volver. Ahí está el 4G. Eso es para agregar. ¿Sí? Seleccionan el más. Ingresan los datos suministrados por el operador. Seleccionan tres puntitos en el menú. Y guardan. ¿Sí? Si quieren salir, descartan. Y no los guardan. Bien. Ahora, ¿cómo hacen para borrar un APN? Por ejemplo, voy a seleccionar este. ¿Sí? Ingreso. Vamos de vuelta. Para borrar. Selecciono ingreso. Menú de los tres puntitos. Obviamente el que quiero borrar, ¿no? Y la opción borrar APN. No me gustó cómo quedó. Se los voy a mostrar de vuelta. Donde dice los APNs, selecciono el que quiero borrar. Selecciono el menú de los tres puntitos. Y selecciono borrar APN. Y el APN se borra. Como A, podría haber borrado a Juan. Selecciono Juan. Menú de los tres puntitos. Borrar APN. Y show Juan. Y listo. Agregar. Con más. Borrar. Ingresa. Menú de los tres puntitos. Y eso es todo. Muy fácil administrar APNs. Hasta luego. Y listo. Y listo. Y listo. ¡Gracias!